Hola amigos fanáticos de los tatuajes, bienvenidos nuevamente al canal de Golden Tattoo, en este video vamos a ver algunos de los mejores tatuajes pequeños para hombres, tatuajes que están de moda en este 2022, así puedes sacar alguna idea para tu próximo tatuaje. Pero antes de empezar como siempre te invito a suscribirte al canal y darle click a la campanita para avisarte cuando subamos más vídeos, si te gustan los tatuajes suscríbete al canal, así que sin más empezamos. Vamos a empezar este catálogo viendo los tatuajes del símbolo de la cruz, seas creyente o no un tatuaje de la cruz es un tatuaje que queda muy bien en cualquier parte del cuerpo, puedes hacerte un tatuaje de cruz solo o acompañándolo con algunas letras, es un diseño muy bonito, muy elegante y que es una muy buena opción para hacerte un tatuaje, por ejemplo en este catálogo vemos algunos diseños de tatuaje de cruz con sus variantes incluidas, por ejemplo en este diseño vemos la cruz pero formando la palabra fe, es un diseño hecho en la pantorrilla que se ve muy bien, es un diseño simple pero a la vez elegante y por supuesto muy significativo. En segundo lugar están los tatuajes de aves, los tatuajes de aves también son una buena opción para hacerse un tatuaje en cualquier parte del cuerpo, son muy versátiles, se ven muy bien y hay muchas variantes que se pueden hacer, no pueden ser por ejemplo como en este caso un ave fénix, puede ser un águila, tú puedes elegir cualquier diseño y combinarlo, si vas a empezar en el mundo de los tatuajes es tu primer tatuaje, un diseño de un ave es una buena opción, puede ser realista, en realidad en cualquier estilo puede ser tu tatuaje, te recomendamos que si es tu primer tatuaje te hagas un tatuaje pequeño no muy grande para que sientas cuál es tu capacidad de soportar el dolor, veas si te queda muy bien, si te gustan los tatuajes, te acostumbres a él, como digo es un diseño muy bonito, muy versátil, que queda muy bien en cualquier parte del cuerpo. En tercer lugar vamos a ver los tatuajes de cintas, las cintas también son tatuajes muy requeridos en los estudios de tatuaje porque pueden variar de múltiples formas, por ejemplo en este caso las cintas pueden tener símbolos de diferentes culturas, pueden tener geometría, pueden tener paisajes, pueden tener animales, pero hay que tener mucho cuidado en hacerse una cinta porque si te das cuenta bloquea gran parte del área donde se puede tatuar, poner una cinta y luego acompañarlo de otro tatuaje puede no combinar muy bien, entonces tener como opción este tatuaje es muy interesante pero siempre se debe tener cuidado pensando en que otros tatuajes a futuro te vas a hacer. ¡Gracias! 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 Luego otras opciones importantes para hacerte un tatuaje es hacerte un tatuaje de un símbolo de tu ocupación o de tu hobby, por ejemplo puedes hacerte si eres mecánico hacerte un tatuaje de un motor, si eres músico hacerte un tatuaje de nota musical, en realidad es muy demandado este tipo de tatuajes que conmemores tu hobby, tu pasión y lo plasmes en la piel. Es una buena opción y siempre lo vas a tener presente. ¡Gracias! 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 Otra opción importante son las flores, en este caso las rosas, siempre a veces tenemos el prejuicio de que una flor es algo femenino pero no, es una excelente opción para hacerte un tatuaje y queda muy bien como vemos en estas dos imágenes. Otra de las opciones pero no tanto del diseño del tatuaje es un tatuaje en el cuello, aunque debes de tener en cuenta que es un tatuaje muy expuesto, entonces si tienes algún problema en tu trabajo o algo mejor no te lo hagas, pero muchos hombres están haciendo tatuajes en el cuello y quedan muy bien, con diseños normalmente pequeños sutiles que no llamen tanto la atención. Otra opción son los tatuajes místicos, por ejemplo puedes tatuarte una triqueta o puedes tatuarte algún símbolo que te represente o que te defina, si eres cristiano como ya hemos visto puedes tatuarte una cruz o si crees en Buda por ejemplo puedes tatuarte el On, algún símbolo en el que tú creas y te identifiques con él. Otra opción son los tatuajes de amor filial, el amor a un padre o el amor a un hijo, es una buena opción para tatuarte algo en la piel y ese amor es imperecedero, por eso siempre va a estar de moda. Aquí vamos a ver algunos otros diseños de tatuajes, por ejemplo este tatuaje de calavera que es un diseño muy moderno que se ha puesto bastante de moda el combinar los colores negros oscuros con algún color muy llamativo, es un diseño muy original. ¡Suscríbete al canal! Espero haberte ayudado con estos diseños y algunas ideas de tatuaje para hombre, recuerda que en Golden Tattoo siempre tenemos pasión por la tinta, si estás buscando un diseño no olvides revisar nuestro catálogo de videos, tal vez te animes a hacerte uno, nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!